Este cacerolazo es reacción a las declaraciones de Alberto ayer, en relación al pedido a Roca de que sea un poco más sensible y que no raje 1.500 empleados. Que no haya empresarios miserables, dijo Alberto Fernández. A los ocho días de la cuarentena, el grupo económico más fuerte de la Argentina tomó la decisión de despedir a 1.500 empleados. Lo contamos el día viernes mientras entrevistábamos a Pichetto. Una locura. Yo creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo porque la economía va a entrar en una depresión, no en una recesión. Y va a ser mundial. No es que los políticos no vamos a tener que bajar los sueldos. ¿No va a quedar otra? No. Todos nos vamos a tener. O sea, se va a destruir riqueza. Esta pregunta al presidente el año pasado. Yo cuando vi que la tendencia, yo me asusté. Yo dije, yo no quiero ningún cacerolazo. Pero no por miedo. Es porque decís, nadie se la juega. Yo creo que hay gente que utiliza la antipolítica para ser política. Entonces, como encuentra un gobierno fuerte, trata de erosionarlo por ese costado. Hay que transparentar el poder. ¿Quiénes son los verdaderos poderes? Y obviamente, a ver, el señor Roca forma parte, digamos, del poder real de la Argentina. Lo loco es cómo reacciona el poder cuando le tocas un poquito el culo. ¿Entendés? Porque, a ver, este debate es un debate que nosotros tendríamos que tener independientemente de lo que ocurrió ayer con Roca. Y a mí me da la sensación que hay un sector de la derecha más reaccionaria que como le tocaron un poquito el culo empezó a armar un programa de contraofensiva. Estos tipos juegan a cuatro bandas. O sea, como diría Serrat, juegan con cosas que no tienen repuesto. El poder real es una mierda. Lo que te quiero decir es que lo que pienso es que está buenísimo defender esa causa y defender el laburo de la gente. Lo que no sé es si la manera en que se lo defiende no genera más grietas. No, ¿sabes por qué? Hablo del clima social, no del fondo de la cuestión en la que comparto. Qué cagada que echen a la gente. No, pero Alberto es frontal y después se siente de arregla. Hoy firmaron la conciliación obligatoria. Hace lo que tiene que hacer. ¿O vos te pensás que es fácil manejar un país como la Argentina? Por supuesto que no. ¿Viste? Todo el tiempo te está midiendo el aceite, Vivi. Estás frente a un tipo de liderazgo que tiene la capacidad de pulsear. Y en política a veces tenés que tensionar y a veces tenés que distender. Gracias a Dios que tenemos Alberto, presidente, Vivi.